¿Qué dice la gente? ¿Cómo vamos? Bueno, buenas noches mi gente Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches Parce, feliz noche de sábado Terminando este día agotados, rendidos Hemos estado en todo el tema de repartir las lechonas De antemano, primero que todo, gracias Parce, primero que todo, gracias Gracias porque éxito total Éxito total Gracias a las personas que el extranjero compraron Que el extranjero colaboraron A esta hora mi compañero David no me pudo acompañar Estuvo conmigo todo el día Pero entenderán que hay que preparar el viaje a España ¿Me entienden? Hay que preparar el viaje a España Entonces, por esa razón Que nos acompaña, que está con nosotros en todo lado Parce, gracias Porque cumplimos la meta Porque cumplimos la meta Vendimos 100 lechonas Pero de esas lechonas dijimos que Un alto porcentaje Casi un montón de lechonas Más de 30, 40, 50 cajas Que ya las empezamos a entregar Pero quisimos parar en este momento Para que ustedes lo vean Quiero dejar en claro algo A nosotros no nos gusta poner O sea, no nos gusta hacer de la gente por diosera Ni jugar con la necesidad de la gente No nos gusta eso Pero esto exige una prueba De esas cosas como que uno Es mejor que la gente vea que uno lo está haciendo Entonces, nosotros no nos gusta jugar con la necesidad de la gente No necesitamos de eso Pero sí dijimos que íbamos a regalar unas lechonas Y aquí estamos en Villa Diablo Entonces, a lo bien parce Gracias por la colaboración Entonces vamos a eso Empezame a pasar aquí parce Estamos en Villa Diablo con los muchachos de por aquí A esta hora de la noche Papi, ¿qué es la lechona? ¿Qué es la lechona? Para comer Ah, bueno Papi, aquí le traemos un lechoncito Vea Coja, socio, vea Ábrala pues, vea Para que vea que no es falso Ábrala que no es falso, vea Rico, rico, rico No bote el tenedor, socio Papi, ahora la lechona, por favor Para que no vean que eso es falso, vea Tome un lechona Toma un lechoncito, vea el socio ahí metiéndole el mordisco Ahora un lechona, vea socio A nombre, gracias Andrés Estamos a nombre de lechonas Cuali, la mejor lechona del estadio Es la lechona caleña La lechona futbolera Cuali A Eric y a su familia Cuali a esta hora de la noche Le da estas poquitas cajas que nos quedan O pocas, no Porque ya hemos entregado bastantes gratis A la gente Entonces, a nombre de Cuali Vea, quiero que ustedes me dan Miren Melo, ¿no? La bulechoncita Buena carne Buen adobo ¿Qué tal? Toma un lechoncito ¿Toma un charria? Ya va, ya va ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este es charria, no? ¿Cuál charria? Hombre, este me hay que ir a que charria, vea Respetame Socio, vea No, la abundancia yo estoy Toma un lechona Toma un lechoncito Va, tómate aquí Muchachos Gracias a la gente del extranjero A la gente que nos mandó la plata A la gente que dijo presente Ve Mario Muy bien, vea A nombre de lechonas Cuali Estamos entregando las lechonas Como les digo Ante todo una Que constaten de que las cosas De que las cosas las estamos haciendo Y lo dijimos el lunes Lo dijimos el lunes al aire Dijimos que los que mandaran a regalar su caja Se la íbamos a las personas que tuvieran hambre Y eso estamos haciendo Por eso lo estamos grabando No por jugar con la necesidad de estas personas No necesitamos eso Pero ustedes los americanos Los escarlatas de corazón Los americanos pasión Los diablos rojos Los diablos rojos Se están en todo el mundo Nos dijeron Parce que yo les colaboro Dónensela a alguien Nosotros salimos con esa idea Que la han hecho mucha gente O sea, esto no es nada inventado Pero queríamos dejar Constatado Que lo que estamos haciendo Gracias a todos los americanos De la gente que está en Estados Unidos En Canadá En Bogotá En Alemania A mucha gente A nombre de David A Naya Campana A nombre de Mario A nombre de todo el equipo de trabajo Aquí estamos Vamos a ayudar A ver A ver ¿Qué hay en el carro? Ah, ahí está Ah, qué onda, ¿no? Sí, no, viajamos Viajamos el lunes Pero a esta hora estamos camallando De la vida ¿Qué pasa? Ya, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Mira la cama Mira la cama Mira la cama Ahí está la cama ¿Dónde se quedan limpio? ¿Cómo vemos la cama? Sí, ¿no? A ver Creo que ya hemos quedado ¿de dónde se quedan? ¿Cuanto de la cama no? De allá no ¿No? No ¿No? No Qué falta No No ¡Vamos! ¡Vamos a llevarle al man que limpia los vidrios! ¡Estamos conectados hasta ahora! Saludamos a toda la gente que está ahí. ¡Ciento tres! ¡Ciento tres personas! ¡Gracias muchachos! Estamos en Villa Diablo, el Puente de los Rojos. ¿Dónde vemos? ¡Ciento ocho! ¡Ciento ocho! Sí, ahí estamos. David está empacando maletas. David se demora empacando maletas como ni de puta. ¡Hasta que no empaque! ¡La crema de peinar! ¡No! ¡La crema de peinar! ¡Los rulos! Pero, parce, vea. Estamos aquí haciendo la labor a nombre de Lechona Squally. La mejor lechonería del estadio. Esa es la lechona que queda cerca norte. Vamos a repartir por acá. Papi, el socio de los vidrios. ¿Está bien, muchachos? Sí, papi. Sí, pero... El socio de la camilla limpiando los vidrios, ya lo habíamos visto cuando íbamos ahí. Ajá. Es una lechona calientica, papi. Todo de malito. ¿A dónde más ahí? Ahí están los otros muchachos, ven. No, para allá no vamos. Vamos para acá. Muy bien. Ahí le dimos al de los... Al de los... Al de los vidrios. Vamos a pasarnos para hablar de allá. Campana. Campana está empacando la plancha del cabello. Claro, maricas. Ese man, ese man... Yo necesito como productor que salga... Salga bonito, ¿no? Que salga bonito, güey. Vamos. Y se ven. Eh... Gracias, parce. Nuevamente, verdad. Gracias a toda la gente que nos ha dado la mano hoy apoyando esta labor. Pagamos una primi parada... Ni la hijueputa. Repartir... Vuelvo a lechona hasta ahora. Estoy f-h-h-f-e-f-tiva lechona, pero con la alegría del deber cumplido. Y que vendimos las cien cajas, parce. Pero ante todo de que esas 100 cajas Íbamos a destinar casi 50 60 cajas más Más toda la gente que donó A Tatana, a Karen, a toda la gente que dijo Vea pana, yo les compro la caja Dónenla, véanla, vean Aquí estamos donando las cajas Esto no es para nosotros Vamos a aportar la calle No deja pasar esta calle todavía A ver que hay más gente por ahí por el puente Y si no seguimos y paramos en un En un semáforo Al otro lado Ya vamos para allá, papi, tranquilo No me maneje los ritmos Este más parece barra de grava Ojo mi papá Vamos para allá, qué hay Vamos al otro lado Eh, Kuali, gracias Gracias a Kuali que nos dio esta lechona hoy Vamos, vamos allá Yo voy allá Vamos, yo voy Gracias a lo bien Nos vamos el lunes Ya tenemos toda la gente que ha pautado Toda la gente que nos ha dicho sí Eh, gracias De verdad que El cariño por nosotros es Nos debemos a ustedes Hay como muchas sensaciones de gratitud Mira, un ratón Ve Me la garbata Ay, ay, ay Se alimenta más, vean Vean, vean Vean, vean 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 Bueno, estamos en Villa Diablo, parce, estamos en Modo España, las niñas viajan mañana, domingo, las niñas arrancan mañana, domingo, a las 10 de la noche, sale el vuelo de América, sale América femenino, oiga, no, América, a las 10 de la noche, sale mañana para Madrid, España, salen a las 10 de la noche y se van a instalar en un pueblo que se llama Alcalá de Henares, eso es como a 30 minutos de Madrid, allá van a estar concentrados todos los equipos, el AC Milan de Italia, el Real Play de Argentina, América de Cali y el Atlético de Madrid. Hablando del Atlético de Madrid, ¿verdad? Estamos aquí pegando Lechona Squally, hoy patrocina a los hermanitos de la calle, socios también, te van a ir 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 a la casa, me lo diga, allá, ahí. Vamos a ir a ir a ir a la casa, vamos a ir a ir a la casa, El parcero de las flores, gente camelladora, gente pasión de un pueblo Siempre ha estado acá, ¿no? Siempre hay el puntito aquí Seis años vendiendo flores aquí Buen provecho, papá ¿Hasta otra? ¿Va a comer o no? Ah, no, me caiga las cosas, guay Bueno, parce, a esta hora, no, el Sucre sería mucha gente en el Sucre Saludos, voy a saludar un rato, parce, John Fabián, John Fabián, ¿dónde le llegó? Esteban Castañeda Saludos, saludos a toda la gente que ha estado conectada con nosotros José Molano, José Molano Saludos, parce, entonces Mano, a lo bien, este en vivo no es para fuera Lucas No, parce, ahorren seso Estamos en modo niñas Cuando sea el turno del masculino Pues decimos, hijueputa Lucas Pero ahorita no A lo bien, ahorita estamos es como dándole Cumpliendo una labor Una labor solidaria Una labor solidaria de parte de ustedes Entonces, los que están comentando hasta ahora Fuera Lucas, parce a lo bien Ahorrenselo Nosotros estamos en modo niñas América Femenino también merece toda la atención América Femenino merece todo el cubrimiento América Femenino merece toda la cámara América Femenino merece toda la noticia Entonces, a lo bien, parce, esos tóxicos están ahí metiéndole a Al tema de De fuera Lucas, parce, a lo bien, chao Que les vaya bien Y perdonen lo directo, pero es así Estamos en modo niñas Estamos en modo niñas, parce América no visita hace muchos años España América hace muchos años no va a España ¿Y quién lo va a hacer? El equipo femenino El equipo de Dios Ellas van a visitar España Entonces, parce, pongámonos en modo Pongámonos en modo España A lo bien Pongámonos en modo España Y hoy esta noche Nosotros estamos haciendo una actividad muy bonita Para que ustedes empiecen a nombrar a ese piro de Lucas A lo bien Entonces, parce, estamos aquí con la gente de la calle En Villarroja Con la gente que trabaja Los manes que limpian vidrios Los que limpian llantas Que se yo Papa, estamos en modo mujeres Estamos en modo mujeres Estamos en modo mujeres Y estamos en modo América Es América en general Siempre le hemos dicho Es América Venga socio, vea Vamos a buscar esta lechona Vamos a buscar esta lechona Todo bien No Entonces, parce, vea Todavía nos queda ¿Cuánto nos queda? Todavía nos quedan casi 20 lechonas Hemos repartido un montón Eh Sí, vamos al otro puente Entonces montémonos Y seguimos el en vivo ¿Qué vos, socio? ¿Va a comer? Ah, papi, coma Vigilancia, mano ¿Quién o qué? ¿Usted vigilancia? Vea Mira, esta es una garrotiza allá, vea Primero machete, tambor Me pegaron un tiro por acá Digo, la verde Se lo comeo Hombre, la delante del planche Un peo aquí Ando, Dios, gracias a Dios Ay, ay Papi, coma dos lechoncitas Bien, pa Me viene a visitar a la velita Ah, pero coma lechona Todo bien Vamos Vámonos Bueno, parce Ah Papi, es la suya A la vela ya le dimos Ya le dimos No, papi, no te puedo dar Todo bien, mano La buena Bueno Prender las luces, porfa Eso Gracias Ya arrancamos, parce Entonces Gracias a la gente que nos ha apoyado Gracias a la gente que ha dicho Que ha dicho sí A la gente que nos ha dado la mano para que vayamos a España A la gente que nos ha dicho respaldo A la gente que nos ha Entonces, parce A lo bien, estamos en modo América femenino Que es América Es América Es América Es la institución Es la institución, parce Entonces Ahórrense esos comentarios tóxicos de Luca De... Ya eso Eso es cuando les toque a ellos Estamos en modo niñas Modo niñas Modo femenino Entonces Eh... Vamos a terminar de hacer la labor social Pues nos vamos a acompañar aquí otro ratico Voy a saludar a la gente que a esta hora está John Julián Charri John Borrero Rojo Capo Marcela Americana en Bogotá Gracias por saludarnos Eh... Salúdenos desde donde nos están viendo hasta ahora Empiezo a saludarlos Mientras llegamos aquí al otro Al otro lugarcito que ya está aquí cerca Villadiablo Para terminar la labor Desde donde nos ven Desde donde nos saludos Desde donde nos mandan el like Eh... Arrancamos el lunes para España Dios mediante A nombre de Lechonas Quali Este en vivo estamos llevándolo a ustedes Gracias a Lechonas Quali Saludos desde Argelia, Cauca Saludos desde Fabián Fabián saludo mi hermano Saludos para ti La gente que está en Argelia, Cauca Gracias por sintonizarnos Eh... A nombre de Quali La Lechona del Pascual La Lechona casera Lechona bien hecha Como de acá hasta el chofer lleva Vea... Ose marica ya se empailó ahí Vea... Se metió ahí Buscajas de Lechona Vea... Vea... El socio no perdona Si ese marica así Ese es un tarro ese retaca Si güey puta No le hagamos mala fama No le hagamos mala fama al conductor Se me perdieron los comentarios Muy bien No... Esto no es aquí Esto tampoco es acá Esto no es... Eh... Esto... ¿Dónde están los comentarios de la gente, parce? Hay que lo hice No, 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 no No se han ido Ah, y aquí están Parce, saludos desde Nariño Juancho, gracias José Inbachis Saludos desde Bolívar, Cauca Nariño presente La gente que está en Estados Unidos Gracias por estar ahí conectados Vamos avanzando hasta ahora ¿Qué pasó con Falke? Ya lo dijimos en otro en vivo, parce, vea Salió la camioneta de Iago Eh... Iba a tanquear gasolina Y los atacaron a tiros Iago no le pasó nada, gracias a Dios Joan Steven, saludo desde Yotoco Saludo a la gente de Yotoco, parce, en la buena Entonces, Iago está bien Iago está ileso Su familia está bien Entonces... No, a la luna Nosotros... ¿Nosotros qué les pedimos? Nosotros les pedimos prudencia con la noticia de Iago Yo creo que el jugador El jugador debe estar con su familia El jugador debe estar en su núcleo Y yo creo que a uno le pasa una cosa a esa No lo quiere que nadie lo moleste, parce Eh... Andrés Felipe, salud desde Bogotá La gente de Solidaridad con El Rojo Gracias Muchachos, estamos repartiendo las lechonas de Kuali A los que van llegando Vean... Todavía nos quedan bolsitas por repartir Todavía nos quedan algunas cajitas Que sí, aquí hay... Sí, todavía está la gente que está aquí con... Mira, la gente que trabaja aquí Párate, yo me bajo aquí Andas a parquear Ah, bueno Eso, ya nos quedan las últimas lechonas Vamos a darle a la gente que trabaja, parce La gente que hasta ahora... Eh... De papo Que te vaya bien a vos también Estamos en modo femenino Fuera Lucas, fuera vos también, ¿oíste? Estamos en modo niñas, papi En la buena En la buena, papito Estamos en modo femenino Mira, ya se va... Antes de que se vaya Vamos a darle a esta hora a la gente Ahí viene el de la carretica también Eh... Ahí puedo... Mame seguro, por favor ¿Ya? No ¡Parse! ¡Madre! ¿Quiere lechona? Ah, se fueron los de allá, eh Vamos aquí los alcanzamos Vamos aquí los alcanzamos Miren mami Tome su lechona Donde lechona Eh... ¿Qué lechona? Sí ¿Esto lechona? Taba bien rica una lechona esta hora, ¿no? ¿A dónde lechonas, Qualy? Eh... ¿Come una lechona, amor? Ah... ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? A la tienda ¿Cuál tienda? A la tienda, a la tienda A la tienda, a la tienda cauca pero el señor del violín nosotros somos orgullosos de todos estos amigos primero de todo porque está trabajando en esta mente parte amazon artistas no lo hacemos ni por ni por menospreciar sino que nos donaron unas lechonas un patrocinador somos una página américa de cali y siempre nos gusta resaltar el trabajo de toda esta gente y que horas de que horas camillean aquí la tarde noche esta noche estamos variando mire el montaje con su bafle con sus cosas y no hoy mamándose el sol y la lluvia parte de búsquenos en las redes aparecen con los contactos hermáforos hermáforos hermanos y semáforos hermáforos mi buena edad o con el vestidor que se llama el rojas con h en plena muy bien hermáforos búsquenos en las redes sociales y el joven viajero también ah viene este man con ustedes si 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 ahí vean sus cosas parce a la gente que trabaja en la calle honradamente tomen un lechona la abuela gracias todo bien 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 nos puede buscar en facebook como David Anaya Campana Anaya Campana David Anaya Campana David Anaya Campana papi ya toma lechona le gusta la lechona larga nosotros somos gemelos dejaste el hermano del otro lado donde estas? ahí abajo hay una fotografía son violinistas son violinistas ah no pues ya vamos para allá justamente la misma mujer claro no pues si vamos nosotros la buena ay ay este cruce acá esta violento yo parce miren 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 ponchame ahí para el audio miren miren todo el bien que hace la pasión de un pueblo parce y lo hacen ustedes solamente nosotros vuelvo y lo dejo en claro esto lo están haciendo ustedes hoy lo que estamos haciendo nosotros aquí en la mitad de la autopista de la mierda donde nos va a cobrar un carro hey jajajaj jajaj no corriera el toteado haciéndola del toteado no? eh miren lo que estamos haciendo acá parce eh eh gracias a ustedes muchachos esa es la pasión de un pueblo y nos encontramos con gente apasionada como estos artistas ah vean la señora vean miren más gente haciendo eso todo el mundo lo puede hacer parce monton yo tengo lechona ustedes yo le doy lechona vean ro tradを vamos vengo pan 衣 pull vengo vean bar man pol mor bor somos un grupo que nos llamamos Voluntarios con Amor. ¿Voluntarios con Amor? ¿Y de dónde vienen o qué? No, somos de aquí. O sea, pero ¿qué trabajan? No, cada uno tiene su oficio y nos juntamos y decimos... Ah, bien, pues, no, nosotros lo estamos haciendo hoy porque un patrocinador nos dio y nos sobran unas pocas, pero no nos robamos el crédito de quienes lo van, cada cuánto lo hacen, me imagino que lo hacen que reseguido, ¿no? Sí. Miren, gente como Voluntarios con Amor, hoy nos decidimos hacer este pío por un patrocinador que nos dio unas lechonas, pero no le robamos el crédito a gente como ellos. En algunos años lo hicimos nosotros, ¿te acordás? Sí. Voluntarios con Amor. ¿Tienen páginas? Sí, página de Instagram, Voluntarios con Amor. Cafecito, con su termo. Si quieren, sigan, muchachos, nosotros les dimos lechón a la gente de ahí. ¿Vas a ir? Sí. ¿Vas a ir? Entonces, busquen otras personas. Eso. Ya es parte de Voluntarios con Amor, síganlos en las páginas. Mi original, esta gente lo hace más seguido que nosotros, simplemente hoy. ¿Usted es de qué página? Es una página de América de Cali, o bueno, somos periodistas que la hacemos un medio partidario de América de Cali, se llama David Anaya Campana en nuestras redes, y generamos contenido. Nos vamos el lunes para España a cubrir fútbol femenino, y un patrocinador que vende lechonas nos dijo, parce, les doy una lechona. Vendimos un montón de lechonas, y mucha gente del extranjero nos compró lechonas, pero dijo, dénsela a alguien que tenga hambre. Y nos encanta la solidaridad, entonces nos vinimos a hacer, pero no hacemos el en vivo por menospreciar la gente de la calle, sino que para que la gente vea que da, parce. Que sí. La gente que mandó UTA, vea. Nosotros también tomamos fotos. Exacto. Y qué bueno que ustedes nos refuerzen ese discurso. No lo hacemos por menospreciar la pobreza de la gente, sino para que ustedes vean que sí lo estamos haciendo. Pero hoy el aplauso también para ellos, vea. Voluntarios con amor, que le pegan también. ¿Cada cuánto salen? Cada 15, cada 8, cada 15, cada 8, parce. ¿Cuándo juntan? ¿Cuándo juntan? Sí. ¿Cuándo juntan, bea? Mire, ya vean que la bella también. Ya ves, parce, también para ellos, para ellas y para el grupo de trabajo que ya fueron por allá, el aplauso para ellas. Chao, chicas. Gracias. Gracias. Ah. David, ganan de campanas. Si no es porque lo estamos viendo al otro lado, no le creímoslo el gemelo, vea. Igualito. Gracias. Jocio, ¿te apetece una rica lechona? ¿Quiero ver? Papi, lechona. ¿Todo bien, manito? Listo. Bueno, Tarsi, ya nos vamos acabando. Ya no queda más, ¿no? No, ya no. En el carro no. Ya dos. Tarsi, gracias. Ah, papi. Los niños, los niños. Los niños, ahí están, vea. Recuerda que yo que ya le conté una historia. Además, porque al lado del carrito de las comidas. Sí. Somos una página de americanos, y un patrocinador nos donó, nos quedaron unas buenas lechonas. Bien para esta pelas, están fresquitas, calientes. Ahí están ahí. Entonces, para la cena y para que no me mueven ahorita. original, vámonos muchachos todo bien manito bueno ay que ruta eh listo vamos se acabamos bueno muchachos eso es todo hemos terminado la labor de lo que nos quedaba para hacer aquí dejamos la constancia de que entregamos las las lechonas a las personas que nos donaron durante el día también entregamos en semáforos hoy hemos pagado la primi parada de repartir una lechona y la verdad que no es nada fácil pero de antemano gracias a nombre de todo el equipo de Campanas Producciones gracias a nombre de todos ustedes gracias a nombre de las personas que nos dijeron a nombre de las personas que nos dijeron chao chicos a nombre de las personas que nos apoyaron gracias a nombre de todos ustedes americanos y americanas el que dijo les regalo una les regalo dos las personas que mandaron más todo suma parce gracias a Dios pues ya nos vamos para España el día lunes a nombre de mi compañero director el director de este espacio el director de de este de este proyecto que sé que no le gusta que le digamos así pero pero él sabe que se lo digo con todo el cariño del mundo a David a David que es nuestro compañero y amigo de camino dame luz porfa a David gracias a todos ustedes en nombre de nosotros mil y mil gracias muchachos hasta la noche terminamos nuestra labor entregamos más de 60 cajas gratis para las personas la gente que está en Girón Santander gracias ya el lunes para España a partir de este momento pues nos vamos a concentrar en ah parce yo tengo que volver a donde a donde eric huevo vale si porque déjeme que vaya un coso de la cámara porfa urgente sin eso no no tenemos que ir allá a todos ustedes amigos gracias por creer en este proyecto ya somos más de 30 mil 400 seguidores Fernando Diego en Panamá gracias somos más de 30 mil almas orgánicas todos ustedes nos han seguido porque les gusta lo que hacemos con mucha humildad con errores con 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 muchos defectos no somos perfectos pero lo hacemos con amor lo hacemos por América lo hacemos por la lo hacemos por se vino el agua lo hacemos por la pasión de un pueblo y lo hacemos con cariño parce entonces amigos a los que nos siguen en todas partes del mundo gracias muchas gracias solamente nos queda dar voz de agradecimiento entonces nos despedimos esta noche ya vamos a concentrar tengo que empacar literal la maleta empacar los equipos tenemos que empezar a organizar todo lo que va a ser el viaje a España pero lo que hicimos hoy siempre lo queremos hacer con con un gran sentido Lucía a la gente de Boyton en Miami Oscar Mauricio su familia Tatiana Lucía Alexa eso es un gil a Oscar los quiero mucho en Miami una familia que los amo Lucía te quiero mucho y a tu esposa a Oscar y a toda tu familia a tus hermanos a tu mamá todos muchos saludos la gente que nos saluda en Antofagasta Chile saludos el lunes muchachos ya estaremos reportando todo lo que va a ser España ya verán todos todos los en vivos en el avión tendremos que mamarnos 12-13 horas de avión pero bueno es América el motivo y son ustedes el motivo son ustedes y son las niñas el equipo femenino el equipo femenino el equipo de Dios el equipo que va a disputar un buen torneo internacional ese torneo de la Women's Cup es un buen torneo internacional cuatro países juntos Argentina Italia España y Colombia entonces nada por esta noche ya nos vamos a desconectar mañana ya verán el resto de material que vamos a sacar los patrocinadores y a partir del lunes estén conectados desde muy temprano desde las 5 de la mañana porque vamos a estar posteando todo lo que vamos a hacer y cuando estemos en España en la diferencia horaria allá vamos a estar cuando aquí sea de noche allá de día allá vamos a estar y llevándoles además porque llevándoles todo el contenido y llevando la voz de los americanos que están en el extranjero de todos los americanos que están en el extranjero parce entonces muchas gracias muchachos a todos ya yo le llevo el saludo a Cata claro que sea a todos muchachos a las chicas a todos los que nos siguen a todos los que nos han apoyado a todos los que nos han dicho voy con ustedes parce les mando tanto mire hoy les cuento esta última anécdota llegué a dejar unas cajas de lechona a una unidad y me recibió la mamá el parcero donde íbamos a dejar la lechona y ustedes hubieran visto o sea es una señora ya que tiene me imagino yo por ahí unos 66 67 años y esa señora nos recibió como y nos deseó toda la bendición del mundo y eso para nosotros vale mucho las palabras de una mamá la bendición de una mamá la buena energía si usted no nos pudo ayudar pero usted nos manda un dedito diciendo muchachos si les vaya bien lo valoramos muchísimo lo valoramos demasiado ok gracias chao chao para todo el mundo lluviosa esta noche en Cali ya hicimos la labor vea diosito tan lindo repartimos la comidita y ya nos vamos para la casa empacar la maleta Dios les bendiga muchachos campanas noches para todo el mundo y nos vidrios modo España modo América porque ese dolor de ojos del masculino es mejor ver las niñas un rato para distraernos para distraernos hostia tío hostia tía campanas españolas campana noche 20 no el lunes 21 de junio del año en Calenda somos todavía en haya campana así como hace campana me tiene que estar viendo hasta ahora me tiene que estar riendo y no allá estaremos muchachos ahora estando en España quienes quieran decir parce les aportamos les mandamos se animan fiestas imitamos a Tulio imitamos todo cargamos niños para el bautizo nos lo hacemos a todo parce vamos a transmitir los partidos estamos en eso creemos que si estamos en eso vale chao 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 para todo el mundo la re buena re buena chao 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 chao